Vamos con la última hora desde la selección argentina, empezamos por las últimas declaraciones de Leo Messi. El delantero argentino Lionel Messi aseguró que dará el 100% por cada partido de la liga francesa a pesar de su proximidad al Mundial de Qatar 2022. El delantero ha confirmado que no le teme a las lesiones y seguirá jugando pero siempre tomando las precauciones necesarias en cada duelo que tiene por delante. En relación a esto Messi expresó, es complicado a nivel de partidos, hay muchos partidos, poco tiempo de descanso, pero hay que afrontarlo como siempre, si vas pensando en cuidarte y no meter la pata puede ser peor. Yo creo que si tiene que pasar algo, va a pasar igual, ojalá no pase nada a nadie, agregó el argentino. También confirmó que está emocionado de volver a jugar en la Copa Mundial de la FIFA con la esperanza de ganar el título a lo que agregó con mucha ilusión para que llegue pero al mismo tiempo con calma. Tenemos que estar bien en nuestros clubes para llegar de la mejor manera y hay que disfrutar, estamos a full y nos toca trabajar muchas cosas aprovechando cada momento para seguir creciendo. Messi anotó recientemente dos goles contra Honduras en la fecha FIFA, lo que confirma su sensación de estar en un gran momento deportivo. El astro argentino concluye diciendo, bien, nos sentimos bien, como siempre, una idea cada vez más acertada y clara, conseguirnos un resultado positivo. Por tanto Messi, que no teme a las lesiones, semanas antes de empezar el Mundial de Qatar, vamos ahora a hablar de un compañero de la pulga que ha dejado un dardo a Kylian Mbappé en una de sus últimas declaraciones. La mala relación entre Neymar y Mbappé está en boca de todo el mundo. El futbolista brasileño no soporta los comportamientos tanto dentro como fuera del terreno de juego del francés y ahora resultó ser que Leandro Paredes se sumó en la mesa del 10 declarado a ESPN. Sumado a las malas relaciones que tiene el jugador de la selección de Francia, en los últimos días también se conoció que el atacante abandonó una sesión de fotos con los patrocinantes de su combinado nacional. Paredes respondió sobre si tiene un carácter fuerte que le ama. No sé, no soy quien para hablar de él. Yo tenía relación con los que tenía relación y con los que no, no te puedo hablar. Sobre el momento que atraviesa Argentina, el medio centro de la Juve deslizó. Vamos a tratar de hacer lo que venimos haciendo en la Copa, eliminatorias y amistosos. Disfrutar cuando se pueda, entrenar y jugar cuando se pueda, lo más serio posible, de la mejor manera. Los argentinos están locos después de lo del partido del otro día, donde juguemos la gente apoya. Está entusiasmada, aprovecharemos eso, manifestó sobre la cantidad de gente que acompañó a la Argentina frente a Honduras en Miami. En cuanto a su llegada a la Juventus, Paredes apuntó, necesitaba minutos, llegar al Mundial de la mejor manera. Las dos cosas eran importantes, tener minutos y llegar a un equipo grande como Juventus, que era uno de mis sueños. También habló sobre dejar a Messi solo en el Paris Saint-Germain. Era una de las cosas que ponía en la balanza, estar cerca de Leo para disfrutar de él, para seguir asociándome y que él estuviera acompañado. Pero decidí buscar minutos y para finalizar dejó un mensaje para el hincha de Boca. Es la ilusión más grande que tengo. Lo dije el día que me fui, que mis ganas eran retirarme en Boca de volver a usar la camiseta que tantas alegrías me dieron. Por tanto, Leandro Paredes, que reconoce no haber tenido relación ninguna con su excompañero en el PSG, Kylian Mbappé. ¡Suscríbete!